Hola queridos youtubers, de nuevo por aquí en otro gameplay de Watch Dogs Ya no son las 7 de la mañana cuando nos despertamos Porque yo me fui a grabar y a dormir a las 7 de la mañana He avanzado, no he avanzado, sino he buscado el quehacer Y creo que más o menos ya sé por dónde van los tiros En cada zona, en cada trozo de mapa En cada sector del mapa Pues hay cada antena, ¿no? Va por sectores Y lo ves que pone no conectado, no conectado, no conectado Si me voy yo al mío, me pone conectado Porque la antena está abierta Aquí hay otra Que es la que vamos a intentar abrir nosotros No, yo estoy aquí, perdona ¿Vale? Que es la que vamos a intentar abrir Contra más abramos, más conexión tendremos Vale Pues eso son las misiones Y aquí ya vamos a campaña Bueno, gran hermano, sí, guay Ahora iré Vale, pues yo estoy ahora haciendo esto Que está al lado de mi casa, casi, casi Es que aquí, os lo aseguro Es como grande falta Hasta que no te acostumbras cómo funciona todo Por hacer cualquier cosa te tiras una hora y media Vale Vamos a ver, ¿por dónde irá? Vamos para allá ¡Hala! Ya me está parpadeando en el mapa Que es el punto rojo Y he intuido cómo se hace Entonces digo, voy a grabar a partir de ahora Vale Hay que subir arriba de aquella antena Si vamos al... Aquí encima ya no lo dice Hay que llegar a la base de la torre ¿Vale? O sea que todas tienen que ser nuestras Pero no podemos hacerlo con cámara ni hackeo ni nada Tenemos que llegar Vale, venga Bájala Vale, me sube Y la voy a hackear Venga, hackear Si me gusta Una puerta Si puede Hay que ir ahí subiendo Trepara, trepara Eh... Está muy completo este juego, eh En serio, eh A mí me gusta Tenía que haberlo... Activado antes, ¿sabes? Pero bueno Pues el de listo soy yo Vale O sea que también habrá gente aquí En la base delantera Pero ¿para qué leches tiene que haber gente En la base de la antena? Vale Vale Ya se puede entrar Y la cámara ya no hace nada, ¿no? Vale, salió Vamos aquí ¿Puedo entrar? Vale Desbloquear torre de ceteos Vale Venga, va Como mola, ¿no? Que tú eres un hacker Que te la pega, chaval A ver, a ver, a ver Descubramos el mundo de Big Man Como mola Vale, es el primero Vale El primero que he hecho Muy bien Vale Venga Hasta luego, Lucas No, eso es para bloquear otra vez Vámonos Si te tiras por aquí Haces pupita Ay, no, no, no Que tú no tienes paracaídas, tío Estoy acostumbrado a otro juego, chaval Vale Voy a venir por aquí Vale Vámonos No trepas No trepas, ¿no? Por aquí Pues ya puedes treparlo Por aquí, chaval Si te haces pupa Te fastidias Pues listo Que es un listo Vale Ahora quiero salir yo de aquí Vamos a salir Por aquí no Por otro lado Empanado Ah, no Va Venga Ahora Va a salir tela Tela marinera Vale Ahora tendremos que ir a grabar, ¿no? Pero quiero ver lo que es esto Que ayer estuve a punto de hacer dos Y no sabía qué era ¿Este es mi buga? Buscas un viaje digital Un viaje digital ¿Quién ha dicho? O sea, tú estás loco, tío A ver si sí quiero un viaje digital Estoy loco Estos son viajes digitales Estas preciosidades Usan ondas sonoras Para enredar en tu cabeza Y alterar la realidad Va, apruebalo Mira lo que hay al otro lado del espejo No, porque esto no lo puedo poner No, yo quiero que esto no lo puedo Esto no lo vamos a guardar Y me enteraré bien Porque puede ser que sean cinemáticas Que no se puedan poner Con música, etc Que han habido dos gameplays Que he tenido que tirar hacia atrás Porque no Porque sale la música del coche No me di cuenta Vale Ahora yo quiero ir a punto amarillo Vale Espérate un momentito Que la lío Y así es una manera De tener un coche Y que no te armen ningún pollo Ya veréis Ahora porque no hay mucho tráfico aquí Ah, qué pena Bueno, pues A ver Eh, no, no A mí me mola ese de abajo A este también me mola Espérate, depende, eh Si el culo es muy feo No me mola Así está bien Sal de en medio Tontaina ¿Qué es un tontaina? Hombre No tendré que ver la película Hostia A ver, aquí Patapam Vámonos Venga, es que bueno Pero es como en un circuito A ver Abuelo Bienvenidos a Perfiles del Poder Venga, vámonos Pasemos Pues vamos Carraqueando Para que tengan un poco de trabajo En el ayuntamiento En la miseria Éramos siete Mis hermanos Mi hermana y mi madre Venga No, quinto metro Me la pego 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 Me hechiste tres segundos y medio luego Entonces sí Pero en el momento no, ¿eh? Venga, de lo que hice Por aquí Me la pego Me la pego ¿Sabes? A ver 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 Vamos 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 Que paranoia Es esto No, me está girando A ver 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 Vale Alcanzar Yo voy a alcanzar Si ya no cojo Ni el coche Eh Las casas están guapas ¿Eh? Entonces Mira Si se prende fuego Se me cae ¿Por qué los ameritano Siempre hacen las casas de madera? Porque creo que no llegan El cemento allí duro Tienen que hacer una planta De cemento Cerro Paranoia 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 Venga Vamos Ostia Un bug allí ya Preparado para mi Eitron He entrado por el sitio equivocado Pues como que ya Estoy un poco cansado de caminar Si lo quiero Y es que encima me gusta Si Todo sucio Todo marrano Me mola Me mola Que te calles Todo Empanado Madre mía Que tortuga de coche Te calles Aquí no es Es la otra Me cago en todo Que se me día O sea Ya verás que el Supra este Te va a atropellar Y luego va a llorar Porque esto es un Supra ¡Chis! ¡A cumpleaños! Empanado Tampoco Parte de atrás No hay parte de atrás Así Menos mal Ostia Para verlo Vale Venga va eh Pórtate bien Allá voy Tiene historia eh La verdad es que el juego Tiene historia Me gusta Bueno vamos a saltar esto Porque no se puede saltar Bueno Abandonar la misión Reiniciar la misión Cargamos Tengo abogado Esquema de control Vale No se puede Vale O sea que no lo comemos Y si me lo hicieran para atrás Pues mala suerte Tarde Sí lo siento Onik De veras Ven aquí A ver que tal estás Vale no se puede pasar esto Omitir Aleluya Espero que no me quedaron He hecho un strike Que si tío No pasa nada Alcanzar Cuando entramos en las casas Es horrible Vale que si Oye Oye la play ¿Dónde la tienes chaval? Eh tu cuarto Quiero ir a ver tu cuarto Vale hackear esto Si claro Como no Hackeado vale Aquí no hay ninguna play Vamos mal eh Watch Dogs Tiene que haber una consola por aquí eh En el lavabo No creo Cuidado eso Freaky Esta es la habitación de él Queda claro No se puede entrar Que lento que es el tío este Caminando por aquí Vamos y llegamos ya Que Que chaval Eh a que A que está jugando Ah Vale y que tengo que hacer aquí Bueno y que Adiós Vale ya está Pincha el teléfono de Niki Muy bien Si se lo encuentro Se lo pincho chaval Venga Que salga chaval Que el nombre del chaval Que bonito Happy happy A ver Omitir Así me gusta Vamos por faena eh Uno Pues va localiza Así me gusta Estamos aprendiendo cosas de este juego eh Toma que guapo Ole Venga Muy bien Alcanzar Se mueve Venga Cogemos aquí Volkswagen Esto es un Volkswagen En toda regla Venga Tenía miedo de esto Amenazas a mi familia Otra vez Es que Es que Es que Así mira Eh Otra cosa Si queréis Explotar un coche Cada vez que vayáis a un semáforo Tocáis Hacáis el semáforo Y tocar un coche Ya explota Si no tocáis el semáforo Si tocáis ese coche No explota Pero Más que nada Pues si queréis ver la explosión eh Pero ya sin dejarlo si El tío también frena Pues yo tengo un frenazo ahí No tengo un frenazo No me voy a hacer que Yo prefiero ir por aquí Venga Contra el muro Si Venga Contra el muro Hombre Me he pasado Es que a veces Me sacas de quicio Ajá Vuelve vale Te prometo Que esta vez No perderé los papeles Eire Vale guay Eso me lo he tenido que tocar Esto Esto Lo estás haciendo No me lo puedo creer No es eso No me lo puedo creer No es eso Dejar que Si Se está cortando la llamada No te oigo Vale Me oyes perfectamente Necesito que pares de inmediato Si Hola Sigues ahí No te oigo Me tengo que ir Mira Un montón a la vez Alguien pagó a este cerdo Para que acosara a Niki A ver ¿Dónde me puedo con el boca A ver A ver A ver A ver A ver A ver Venga Vámonos Vámonos Sginity 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 ¿Ves? Ahora yo ¿Emprofón semáforo? Pum Ahora una explosión Seguro ¿No? Vale Pues necesito Uy pues mira ¿Por qué no soy muy fuerte? ¿Me rastreas una llamada? ¿Cómo voy a rechazar a mi mejor cliente? Venga va Tú dime dónde tengo que ir Palanganas Que eres un palanganas Vamos a ir mirando la ciudad Quiero saber quién le pagó Bueno La llamada vino de alguna parte Del distrito Pero hasta ahí puedo ver Oye la voz del tío este que Que habla Yo creo que Lo han querido hacer de malo Y se han reconstruido Un tío malo Pero que le han dado En los huevecillos ¿Sabes? Una voz así Pero me quieres decir Dónde tengo que ir ¿Te quieres callar ya? Madre mía con la historia No estoy jugando de la historia Yo me lo volveré a pasar Para enterarme de la historia Aquí tenemos dinero Etcétera Vale Mira que soy gilipollas Tira para atrás Aquí hay otra torre CTOBSE Etcétera Vale ¿Qué más? Historia 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 Vale Vale Pues vamos a tener que ir aquí Sí Venga Ah CTOBSE Vaya Vaya nombrecito Vaya nombrecito Son de los típicos sitios frikis De los curros ¿Este cómo se llama? ¿Este es un CTOBSE? No sé que sea otra Para nada A ver Tira para atrás Tira para atrás Vaya ¿El jefe o no el jefe? ¿El encargado o no el encargado? Ya está Ya está A ver Vamos 800 metros Dame el semáforo aquí Que siempre lo digo El semáforo me da a mí Pero Yo como soy gilipollas A ver Tira 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 Que me No puedo poner música Yo estoy haciendo un emprendedor Lo juro Aquí de guay Como Cantando ahí con la musiquita Madre mía Que fiesta Y después caigo y digo Pero seré tonto Si no lo puedo poner ahora Madre 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 ¿Qué? ¿Cuánto queda? ¡Hala! Mira Hace la carretera bien hecha Podría haber girado por la derecha Y haberla cortado Venga Ahí está Casi Por un pedido Estaba en su vida Hay que decirlo Claro Venga Mira todo esto Podría haber cortado ¿Sí? Toda taina Salve Sí Espérate Que no Por el apagón Nos preguntamos Si el CTOS Un sistema Que aúna Todas las infraestructuras Operativas De la ciudad Es vulnerable A estos ataques No se pierda No se pierda el reportaje especial Sube Esto va a ser Lo único de campo Que vais a ver en este juego Ya os lo aviso No hay montañas No No han querido poner verde Verde no han querido ¿Para qué? Es un juego digital 100% Pues no han querido poner Vale Lo que me voy a hacer Lo que voy a hacer Lo que voy a hacer Con el coche Por la montaña Jo Va ¿Puedes ir así? Que así es mejor No, no Aquí no se va a abrir Ninguna puerta Aquí será todo De ir subiendo Que esto que lo otro Seguro Venga va Y yo para aquí Una cámara Eh, eh, un momento Vale, con esto ¿Puedo hacer algo yo aquí? No A ver Siento la cámara ¿Qué pasa? Vale A ver Me voy a la otra cámara ¿Y qué? Amigo Desbloquear ¿Qué desbloqueo? Hay que desbloquear La puerta, ¿no? En teoría ¿Es posible? ¿Es posible? ¿Habré atinado? No Ahí está, hombre Entra No No, no los talles No los talles No los talles Cuando veáis esto por la calle No los talléis Cuando estáis del lado vuestro Porque es de ese tonto No, yo tengo prisa ¿Sabes? Aquí Va Vamos Otro más Ah, el siguiente capítulo Lo haré con el online Lo que pasa que no lo he hecho Y perdón Es que lo diga Ahora mismo En los principios Del En play Es porque No hay partidas Son de uno A ocho jugadores Y de verdad No es que no Que no hay Allí me tiene Hora y media Para que entras en una Me quedé alucinado Digo Vamos bien por la vida Vamos bien No, sube Gidipo Tú eres un palo No, baja Vale Sube Venga, hackea Venga Mírala Mírala Si no la mira el tío No la puede hackear Va Corre Vámonos Vale Ahora tenía que hacer misión Si ya he hecho un punto de esto Ahora un punto de misión ¿Eh? O apete ¿No? O apete de cara A sube A ver Miramos hacia atrás Ah, la opción es allí Ah Ne Cambio de sentido, guapo Así me gusta La forma de Los movimientos del coche Y Tira para atrás Tira, tira Tira, tira, tira Tira, tira, tira Hombre Oh Me digas que nunca te han puesto En esa situación No, hombre Vale Ahora ya sale el punto Donde queremos ir Vale Estoy conectado Y me dice Sí, pero aquí chabrota Vale Bueno, ya directamente me dice Ven aquí A grabar ¿Vale? Escondites Mira Ya tenemos dos escondites Vale Como podéis comprobar Esto es como Grand Theft Auto Igual Diferente Pero igual Son Muy parecidos Y muy distintos Y ya está ¿Vale? Que no lo comparen Porque no A la hora de conducir Es malísimo este Pero bueno A la hora de caminar Este es buenísimo Y el Grand Theft Auto Es malísimo A ver Tenemos dos casas Y tenemos que ir hasta aquí Pues lo que vamos a hacer Es ir a esta casa Y dejarlo Y luego ya seguiremos En vez de ir hasta aquí Pues lo que podemos hacer Pero espérate Que a lo mejor me mola ¿Eh? Previsión No sé Vamos a ir hasta aquí Sí Vamos a hacer un empleo Un pene guay Vale Cambio de sentido Chavalote Si pegamos otro coche Y tanto Vamos Corre Ah Vale Papadero El papadero Tenemos un Papadero Que puede ser el coche Papadero Que potito Que potito Que guay Venga va Que esto tiene que avanzar Si os dais cuenta Hay hojas De todo Si os dais cuenta Es de día Sí No llueve, no hace mal tiempo Pues esto dura Un suspiro Haciendo tres cosas a la vez Luego para que digan que los hombres no podemos hacer dos cosas a la vez Yo a veces no, eh Ya aviso Por el fin, para que déme avisar Yo lo digo, ya está Eso no sé lo que es Cuando me dice de reventar el panel Siempre le he dado y nunca hace nada A ver, ese me lo equivoco cuando hay tres carriles Juntos a la vez En la vida real es cuando me equivoco, aquí no Empanado Hay algunos coches que cuando Está enmojado Hay uno que es mucho más deportivo que este Que parece eso un Un Lamborghini súper guapo, súper guapo Eh, es aquí Se me da la castaña ¿Dónde es? Ahí, vale Pues cuando está mojado y giras Eh, no gira Como no sueltes el gas No gira Hay cosas que sí que se han comprado Han dicho, mira, vamos a hacer eso porque Eh, como somos ilógicos Vamos a hacer cosas mal Pero eso lo vamos Súper bien ¿Sabes? Y se paga Compra un fusil de asalto 416 Vale ¿Cómo no? Pues si no paro de chorizar a la peña A ver ¿Qué pasa? Me está diciendo que lo debo comprar ¿Las armas? ¿Dónde leches están las armas? Vale, muy bien Weapons Ahí Pues joder Pues no me digas eso No te vale, hombre ¡Oh, ala, que oscuro! No se ve nada Está muy currado, eh Está muy guapo Mira cuántas cámaras ahí Ya ves Mirad todo lo que hay aquí Dios mío Sí que hay un cambio De PlayStation 3 De PlayStation 4 Y... Pero bestia Aquí se nota, eh Hay cosas que no han degradado demasiado Hay detalles muy buenos Perdón Tienda ¿Cuál era? Escopetas No Fusiles de asalto Era La 416 ¿Es que sí? Vale Pues oye A comprar ¿Cómo no? ¿Cómo no? Vale Esta En las últimas semanas Centros del CTOS de todo Chicago Han reformado su seguridad Tras los ataques del grupo de activistas Hackers ¿Estoy diciendo? Vale, ahora ve un momentito R1 En las últimas semanas En las últimas semanas La portavoz de Bloom Charlotte Garner Ha sido contundente La seguridad de Chicago Es primordial Vale Contratamos seguridad privada Para los centros de control del CTOS ¿Por qué no puedo? Estos expertos pacificadores Se han entrenado en las regiones Más peligrosas del mundo De hecho, señora Garner Estos pacificadores A los que se refiere Son mercenarios militares Muchos con precedentes penales ¿No es así? Es cierto que han servido en el ejército A ver cómo es Pero no debemos rechazar A nuestros valientes soldados Por servir con orgullo a su país Vale ¿Te quieres callar ya? Nuestra red del CTOS Está bien protegida Y eso da a Chicago La tranquilidad Que se merece Era la portavoz de Bloom Charlotte Garner Comentando la seguridad del CTOS Es que señora Es que... Es que... Es que... Es que... Es que... Es que... Si no me lo extrañáis ¿Qué vas a llamar a la poli? Yo me voy ya Me voy ya Yo no tengo ningún problema Es que yo no he hecho nada a nadie Venga A ver... Ahora el escaneo Si, eso es otra cosa Mira O mirad Mejor dicho ¿Veis la redonda esta amarilla Esquerosa que va detrás mío, pues ahora se va a juntar Otra, a la que las dos se junten Y triangulen la posición Ya me han hecho tras tras por atrás Vale, ahora hay otra que gira por la izquierda Y no me tiene que coger ¿Lo ves? El punto del medio, el amarillo ese Del medio caliente, eso no me puede Llegar a tocar Vale, madre mía Que huello que he tenido con los árboles ahí Dios santo Venga, tírale No, le ves Vale, aquí en teoría ya estoy a salvo Vamos a tocar un poco los warbines Y ahora nos tenemos Que ir al amarillo que se ha abierto Porque ahora ya tengo las armas Y nos venimos aquí, vamos a salvo Vamos, vamos, vamos Hacemos esta misión para que veáis A ver que misiones hay Quiero por cuenta de hecho, una, ¿no? No, 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 no Lo siento señora ¿Qué es el coche? Voy a buscar los hijos, ¿eh? Un 4x4, ¿eh? Por la ciudad, ¿eh? De una vergüenza, ¿eh? No, 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 a mí el planeta me importa una mierda Ah, vale, vale, voy Vale Tendría que ser aquí, ¿no? Ojalá Es que, es que, es que Esta nueva seguridad no es una broma Hostia Aquí la cosa se pone fea Aquí la cosa se pone fea Bien, bien, bien No me quiero esconder ¿Qué quiero que salgas? Empanado Vale Saco el arma Eh, cargar era L3 R3 Como que no hace nada Por eso quería decir que ya está cargada Me encanta como te la escondes A ver, sácatela Eres un máquina, ¿eh? Te la escondes Sí, 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 sí Desaparece No sé cómo lo hace, pero desaparece Es un máquina Vale Cámara Vamos a ver qué vemos por ahí Cuánta peña de los malos ¿Por qué es este edificio? En teoría Vale, con esta cámara no puedo hacer un pijo No Salir Ah, no, espérate, espérate Un momentito Que la cámara del señor de la derecha ¿Dónde estaba? No, no, no Queda fuera, queda fuera Vale Pues vamos a ir a piñón Y el primero que me dispare Se la lío Y ya está Eh, ¿qué os parece? Vamos Sí, porque esto es muy grande, ¿eh? Mira, mira, mira Aquí ya empezamos con los nenes Que hay un nene, ¿no? Oye, que hay un nene Menos me digas que no Un nene es un... Un polio Un chico Un nene Venga, va Y creo que ya me ha visto ¿Habéis visto que ya tengo un punto? Ese polio ya me ha visto Vale Si corremos Lo tenemos mal, ¿eh? Eh, ya conoces mi rollo Puedo hablar con cualquiera Ah, es mi especialidad Bien, bien, bien Nos hemos despistado Que guay Que guay Que guay del Paraguay Localiza un guardia con el código de acceso Vale Verja Señal electrónica Ahí tenemos Ahí tenemos A un guardia Vale Se acercará El código de guardia Guayla ¿Pero de qué va, chaval? Carga L3 Muy bien Venga Vamos al lío No sabéis lo que habéis hecho No sabéis lo que habéis hecho Madre Eh, eh Aquí te da muy bestia, ¿eh? Bien, bien, bien Solamente salir ya Patapam No sabéis la sangre Cómo recibes Yo creo que lo he hecho Como el culo, ¿o qué sí? Pero yo soy haciendo chulo ¿Qué pasa? Vale Vale Te quedas sin armas ahora Muy bien ¿Qué pasa? Te doy la cabeza Y no mueres ¿Eh? Eh, otra cosa No dispara Si no estáis apuntando, ¿eh? Cuidado No disparas Si no estáis apuntando Ahora yo estoy disparando, ¿eh? Ahora mismo estoy disparando Y solamente cuando apuntas Dispara Le he querido dar a aquel Sin apuntar Y no puedes Si no estás apuntando Y cuando estás apuntando Es lento De mis narices Pues como que también La cosa está mal Ahí es donde está escondido O el trapa Vale A ver Voy a tener que matar a todos, ¿no? Yo creo que está recibiendo Pero de lo bueno Pero como el tío se ha recuperado Pues perder, ¿no? Vale Hay que subir No hay que hacer nada Tenía que ser aquí Hackear Pues vale ¿Para qué voy a hackear una cosa? Si ya la he liado parda Los he matado a todos Me la pela Señor mío Venga Ah, mira También puedo hackear esto ¿Y eso qué es? Ah, qué chulo Ah, mira Me dan munición Estos tíos Eh, gualtrapas No hay munición Si me gusta Venga Vamos para allá Carga por si acaso No, no me falta Vale Venga Penetrar He penetrado, señores He penetrado Ahora tenemos que ir aquí Mira, lo pongo que yo Qué chulo Topecio ibernético Mira, se ve La ciudad Llega hasta aquí Que más o menos Es el nivel del mar ¿No? Como se ve Pero luego se ve El parking hacia abajo Y todo lo que hay Es enorme Qué guapo Mola, mola Vale Aquí voy aquí Cuadrado me pone Vale Madre mía ¿Pero esto qué es? Ah, nos vamos de un apartado al otro Ah, tiene que pasar la corriente Qué guapo Muy bien Vale Mira, no es tan Que tienes que hacer algo más De lo normal Sí, ya ha pasado, ¿no? Ah, no, 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 no Nunca va a pasar a este yendo así Nunca Ah, vale Pues bueno La T también servía, ¿eh? Aquí Aquí la T también servía Hay que hacer lo siguiente todo el rato Madre mía Qué tostón, ¿no? En la torre Ahora ¿Qué? ¿Alguno más? Qué pedazo de hackeada que estoy metiendo Pues ya veis cómo son las misiones A ver qué ha hecho ¿Qué quieres decir? ¿Estás en el CTOS? ¿Ya? Vale, ha escuchado La red en este momento Tú tienes tu acceso Y yo tengo el mío El analizador está activo Los trapos sucios de todo el mundo pulsando un botón Este sistema marca cualquier información en el distrito De ahí podría aprovechar algo Madre mía Qué miedo Estar de atento al tráfico en línea Podría haber agentes en la red Si yo puedo verlos Ellos pueden verme a mí Vale Tengo que irme Aquí ha hecho mucho ruido Dame tiempo para localizar al que llamo Seguiré en contacto Madre mía Qué guapo que está este juego Vale ¿Alarma? No, no quiero irme a la cámara Me quiero ir Quiero ir y grabar Y lo dejaremos aquí Porque hemos avanzado bastante Y hemos estado mirando un montón de cosas de juego aparte ¿Esto qué es? Eh, necesito que hagas una cosa por mí ¿Qué es? Tengo un encargo lucrativo de un cliente muy exigente Que necesita un conductor No Madre mía Hay un conductor y todo Esto es como un antes auto Pero A móvil ¿Sabes? Porque lo cierto es que lo de Maurice es problema tuyo Pero ese no es mi estilo Siempre termino lo que empiezo Y lo único que te pido Muy bien Vale Yo me encargo Bueno No te quiero fastidiar Te he dicho que yo me encargo ¿De qué se trata? Exactamente Es una entrega Una entrega Vale Venga, baja Solo recuerda que mi reputación está en juego Vale 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 Que es una misión Vale Vamos a ir a casa No me digas que no puedo ir a casa Porque así Menos mal Vale Pues yo lo dejo aquí Iré hasta el escondite Y grabaré No lo voy a hacer todo el trayecto con vosotros Porque es un tostón Y nada Lo vamos a dejar aquí Está guapo Está guapo A mí me mola Y bueno Espero que os haya gustado el gameplay Lo que ofrece el juego Y nada más Ha sido un placer estar otra vez con todos vosotros Clicar like Suscribiros Dejar comentarios Ha sido un placer Hasta la próxima Adiós